Gracias por ver el video. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Nuestra Señora del Rosario, nuestro Padre Santo Domingo. Muy bien, en este día así un poco londinense también, un poco inglés. Gracias por esta recepción, por esta convocatoria y haciendo un poco una memoria de algo que vengo preparando desde hace tiempo, que ya en algún otro lugar también lo compartí, que tiene que ver con algunas cosas de Chesterton, de este escritor con verso católico inglés, que también es una ayuda, creo yo, para la búsqueda de la contemplación, de una contemplación, digámoslo así, gozosa y desde la creación y desde la mirada de Cristo. Digámoslo así, en un camino también alegre y expansivo, podríamos decir en algún sentido. Un poco es conocida esta cita de Borges, seguramente algunos la habrán escuchado, que de la obra de Chesterton no hay ninguna página que no encierre alguna alegría, que no ofrezca alguna felicidad. Y ciertamente esto sería un argumento un poco de autoridad, si Borges resulta una autoridad, pero por lo menos es pintoresco, un personaje bastante distinto a Chesterton, que nos ayuda a ver también la amplitud de llegada. Pero esta que es más conocida, hay otra opinión que me parece que nos ayuda a empezar en el tema de la conferencia, la contemplación en la gratitud, como resumen de algo bastante más largo que voy a querer presentar. En otro momento Borges habla de las novelas de suspenso de detectives que son tan conocidas de Chesterton, género en el cual también, evidentemente, también incurre nuestro escritor. Dice que Chesterton siempre realiza un tour de force, que es proponer una aclaración sobrenatural, como decíamos Padre Brown o otros también novelas, y reemplazarla luego sin pérdida con otra de este mundo. Dice Borges. Y Chesterton, sabemos, o uno ni bien lee un poco, es maestro justamente de estas paradojas, maestro de algo que parece una contradicción, aparente contradicción, ver la unidad profunda que tiene. Y por eso aquí hay una especie de paradoja primera, fundamental, que tal vez Borges no supo reconocer. Porque no son explicaciones como juxtapuestas, la sobrenatural y la natural, y la de este mundo, como dice Borges. Es solo, en el fondo, digamoslo así, el que conoce que lo sobrenatural es el fundamento y es la causa de lo natural, de lo mundano, solo el que conoce que la fe no es un atentado a la razón, puede dar a esta, a la fe, su verdadera amplitud, su verdadero lugar, su verdadera capacidad. Solo si reconocemos lo sobrenatural, pero no como algo que, por así decir, cae del cielo, como un deus ex machina, como una explicación grotesca que resuelve un caso detectivesco justamente, sacando un conejo de la galera. No como eso, sino justamente como el dios cristiano. Solo así, según Chesterton, podemos comprender la realidad tal como es. Entonces, no hay un tour de force, digamos. No hay dos explicaciones paralelas. Así termina el primero de los cuentos del Padre Brown, donde reconoce el Padre Brown a un sacerdote, en realidad no un sacerdote, un ladrón vestido de sacerdote. Y entre otras cosas, cuando le pregunta cómo se dio cuenta, al final, el ladrón que estaba disfrazado, que no era sacerdote, recuerda el Padre Brown lo que habían estado hablando. Dice, atacaste a la razón, le dice al ladrón. Y eso es mala teología. Esperemos que siga siendo un modo de discernir la mala de la buena teología. Pero justamente lo que está aquí detrás es que esa aceptación de la fe, frente a lo que pensaría una época racionalista, una época demasiado segura, de alguna manera, de sus propias posibilidades, la aceptación de la fe, no lleva a una anulación de la razón. No implica menospreciar el cultivo de la razón. Todo lo contrario, ¿no? Es cierto también, justamente aquí estaría un poco una de las paradojas, que Chesterton insiste alguna vez en el tema de que el loco justamente es el que exacerba el papel de la razón. Es decir, dice en Ortodoxia, una de sus obras más importantes, que una de las frases más comunes para, digamos, decir que alguien está loco, que alguien está insano, es que perdió la razón. Y dice, pero lo contrario es lo verdadero. El loco es el hombre que perdió todo excepto su razón. Imagínense una persona que estuviera absolutamente desconvencida de que todo es una conspiración contra él. Si yo quisiera ir y decirle que en realidad no es así, que hay gente buena, uno sería parte de la conspiración. Es lógico, digamos, entra en el ámbito de esa razón que perdió el contacto justamente con algo que va a ser central para lo que voy a exponer, que es la realidad. Perdió el contacto con la capacidad de encontrarse con lo que tenemos enfrente, no simplemente con un procedimiento de la lógica. Y por eso, permítanme un excursus, digamoslo así, por la vida de Chesterton, la cual no voy a meterme absolutamente, pero sí para tener algún panorama de lo que voy a tratar de desarrollar en el título. Lo primero es que Chesterton viene de una familia de clase media inglesa, una familia normal, ni muy aristócrata, ni muy pobre, pero una cosa muy importante es de una extracción, pertenecía a un modo de ver la realidad muy común en la época, una extracción liberal, digamoslo así, protestante, liberal en el sentido económico, político, porque las familias, no me acuerdo si eran profesionales o comerciantes, y liberal en el sentido religioso también. Un protestantismo que, de alguna manera, rebajaba, un protestantismo liberal que rebajaba la importancia de la revelación en el fondo. Entonces, la fe, digamoslo así, dentro de los límites de la razón. El hermano de Chesterton describe el credo, digamoslo así, de su época, de su entorno. Dice, el credo incluía la paternidad de Dios, la fraternidad del hombre, la no eternidad del mal y la salvación final de las almas. Un, digamoslo así, un naturalismo. En el fondo, el cristianismo sería como una manera de promover lo que en sí mismo el hombre podía alcanzar, digamoslo así. Una especie de deísmo muy afectado por la ilustración, al estilo inglés, pero en el cual terminaba siendo redundante el cristianismo, por así decirlo. Bueno, esta así crece, pasa por la academia, por la universidad, sin mucho éxito, sobresaliendo simplemente en el club de debate. Siempre Chesterton fue un gran controversialista. Y ese paso poco destacado por la academia lo lleva a una crisis, digamoslo así, de su percepción justamente del mal, de este problema del mal, lo cual lo lleva a pasar por una etapa, digamoslo así, nihilista, una etapa espiritista, justamente de invocar cosas un poco malignas, que estaban muy de moda en la época también. Pero en esto conoce a su mujer, a la que va a ser su mujer, Francis Blox, que es la primera cristiana que conoce, justamente no liberal, no protestantismo liberal como su familia, como el entorno en el que se vivía, sino una cristiana, anglicana, ciertamente, pero en un contexto dogmático y sacramental. Es decir, para su novia, su esposa, el cristianismo no es simplemente un sentimiento, podríamos decir, no es simplemente una actitud, no es simplemente una moralidad, sino un contenido concreto. O sea, los artículos de fe, la fe, tiene un contenido que es así o no es así. No es simplemente una especie de justificación para actuar éticamente, moralmente. Y sacramental, es decir, la importancia de los signos, la importancia de lo sensible para llevarnos a Dios. No es simplemente algo de la inteligencia, sino la necesidad del canal de la gracia por lo sensible. Y así, esto lo va llevando a una conversión, a una salida de este espiritismo, una aceptación de este cristianismo dogmático y sacramental, en su vertiente anglicana, ciertamente, al principio, muy relacionada con Newman, con el movimiento de Oxford, es decir, con una recuperación, digamos así, de elementos tradicionales dentro del protestantismo, elementos católicos, elementos justamente de estos dos principios, el dogmático y el sacramental, el credo. Newman, el beato, el cardenal Newman, hablaba de principios que él tenía, digamoslo así, antes de su conversión, que eran justamente el principio del dogma, dice, estoy citándolo ahora a Newman, dice, mi batalla era contra el liberalismo, y por liberalismo, dice, entiendo el principio antidogmático y sus consecuencias. La fe, el credo, no importa el valor de verdad, digamoslo así, sino, en todo caso, a qué me lleva a actuar. Vuelvo a Newman. Desde los 15 años, decía, el dogma ha sido el principio fundamental de mi religión, no conozco otra, no puedo hacerme a la idea de otra especie de religión, la religión como mero sentimiento es para mí un sueño y una burla. Esto es el protestantismo liberal, digámoslo así. Sería como tener amor filial, sentimiento, sin la realidad de un padre, o devoción, sentimiento, sin la realidad de un ser supremo. En segundo lugar, yo tenía confianza en la verdad de cierta enseñanza religiosa definida basada sobre los cimientos del dogma, a saber, que hay una iglesia visible, con sacramentos y ritos que son los canales de la gracia invisible. Es decir, Dios no actúa simplemente, digámoslo así, en el interior, digámoslo así, del hombre, sino también de modo sacramental, de modo exterior, de modo sensible. Y en cuanto al tercer punto, dice, porque eran tres principios, estamos hablando de antes la conversión de Newman al catolicismo, mi opinión negativa sobre la iglesia de Roma. Creo que esto resume también la previa de Chesterton a su conversión. Y finalmente se convierte entonces al catolicismo romano. Tardó mucho tiempo, porque no quería convertirse sin su mujer, sin su esposa. Hasta que los dos no hubieran tenido la convicción de hacerlo, no dio el paso él también. Y la cuestión principal, lo mismo que para Newman, es quién tiene autoridad legítima. No tanto la autoridad jurídica, es decir, quién manda, sino quién en ese cuerpo dogmático, sacramental, quién tiene la autoridad última para interpretar, para decir esto pertenece a la fe y esto no. Y quién tiene esa autoridad para transmitir como realidad, como fe. Y dice, después de convertirse, describe este paso como haber encontrado la convicción de que hay una llave que abre todas las puertas, que puede abrir todas las puertas. Y un último aspecto entonces de su vida es este amor que tenía Chesterton por la pequeña Inglaterra, o la dulce Inglaterra, durante la guerra Boer, en la cual el imperio británico entra en guerra ahí en unas colonias en Sudáfrica, objeta justamente este expansionismo británico imperial, pero no a Inglaterra, digámoslo así, sino justamente a esta expansión que no respeta el pequeño lugar justamente, así como está la pequeña Inglaterra, el pequeño lugar del otro. Dice, la objeción a expandirse o a expandir algo alrededor de todo el mundo es, entre otras cosas, que cuando lo has desparramado queda muy finito. Entonces eso que, por así decir, concentrado, da sentido, da acogida, da, digamoslo así, calor de hogar, en un lugar si se expande, si se expande en este sentido avasallador, de tentáculos, termina siendo en el fondo algo muy finito, algo sin sustento en ese lugar. Entonces lo que era inglés y tradicional en ese lugar terminaba siendo algo superficial en el fondo. Bueno, este entonces es un panorama sobre la vida de Chesterton que me parece importante para comprender lo que voy a comenzar a exponerles o voy a seguir exponiéndoles. Entonces, después de este gran rodeo el tema de mi conferencia, la contemplación en la gratitud. ¿Cómo voy a volver un poco más adelante? No se trata solamente de estos dos elementos de contemplación y gratitud, sino que los voy a querer hacer jugar con otras actitudes, podríamos decir. Porque si hay algo que llama, por lo menos a mí me llama la atención respecto de Chesterton es cómo se ha enamorado, por así decir, de la realidad. Es un temperamento que une misteriosamente, podríamos decir, poesía, este aspecto de canto, de artístico, con la metafísica, digámoslo así, con el asombro por la realidad, por el ser de la realidad. Y algo así dijo Aristóteles y Santo Tomás, hay un vínculo misterioso entre el poeta y el metafísico y el filósofo, porque dice Santo Tomás comentándolo a Aristóteles que ambos se preocupan por las cosas que son admirables. Uno, por así decir, para crear el arte, para buscar cantar esa realidad y el filósofo tratar de comprender la realidad pero no como el que la disecciona sino el que se admira y el que la contempla. Este enamorarse de la realidad es admiración ante lo que existe. Este sería el tercer elemento. Contemplación, gratitud, admiración, que se asienta en la humildad porque no es el que se regodea en lo que produce como lo principal sino el que se reconoce pequeño porque la realidad las cosas vienen como algo dado la belleza, la verdad, la bondad de las cosas como algo dado y uno como algo pequeño y al reconocerse así pequeño reconoce la verdadera grandeza que tiene. Antes de pasar a estos pasos valga la redundancia creo que vale la pena detenerse en una precisión que hace Chesterton sobre esta postura ante la realidad ante las cosas sobre esta actitud fundamental podríamos decir que después se va desplegando en elecciones intelectuales y morales pero que es como una especie de necesidad espontánea que ciertamente uno la puede negar uno la puede tapar pero que surge como una actitud que uno en el fondo tiene que descubrirla en uno mismo no simplemente producirla sino descubrirla en uno mismo y esta actitud que se podría expresar de muchas maneras se trata en primer lugar del rechazo a una falsa dicotomía a quedar es decir una falsa alternativa a quedar encerrado en los límites del pesimismo y del optimismo quedar encerrado en esa falsa alternativa todo este tema recorre toda su obra por eso lo traigo y me parece que nos va a servir más adelante en su autobiografía Chesterton explica que había crecido entre este protestantismo liberal unitarios es decir no hay trinidad y universalistas justamente le decía no hay el mal no es infinito entonces no es no es infinito ciertamente que no no es eterno digamoslo así entonces el infierno no existiría entonces no aceptan la trinidad Jesús en el fondo es un hombre inspirado no hay pecado original no hay inspiración de la biblia no hay predestinación no hay infierno el liberalismo religioso sin credo el valor máximo sería la fraternidad universal y estas estas personas pensaban que como hay un dios en el cielo dice todo debe estar bien en el mundo en este mundo o en el otro es decir no hay infierno no hay posibilidad ni de pecado en este mundo ni de infierno en el otro entonces la corriente que digamos optimista optimista en un sentido que rebaja el optimismo diríamos progresista también lo va a decir ahora porque todo tiende a estar cada vez mejor pero había en la misma época otra corriente opuesta dice agnóstica o atea pensemos en Nietzsche o en Schopenhauer pesimista en el fondo al emanciparse de la fe es decir al no haber ningún dios en ningún cielo y era tan cierto para el ojo científico que no hay nada correcto nada bueno con el mundo no hay cosas más cercanas la verdad que decir según esta postura que todo es malo en el mundo entonces estas dos posturas en la vida de Chesterton eran como alternativas que fascinaban un poco al mundo post de alguna manera no sé si post cristiano todavía pero si post católico por lo menos y es ciertamente que Chesterton solo rechaza totalmente esta última postura el pesimismo si algo para los que han leído algo de Chesterton abunda en Chesterton es como una alegría por la vida pero también ese optimismo de que todo va a estar cada vez mejor lo rechaza ciertamente Chesterton frente al pesimismo y al optimismo la doctrina del pecado original es paradójicamente es buena nueva también y sin embargo esta buena nueva supone que un optimismo que confía en que siempre vamos a estar mejor porque justamente no hay pecado original no hay una especie de impulso a a que nosotros hagamos el mal este optimismo no es válido tampoco no es sostenible este descubrimiento tanto en contra del pesimismo como en contra de este optimismo progresista es decir que como dice en algún lugar de ortodoxia si no me equivoco de aquel que cree que algo es más verdadero que otra cosa porque se dijo el miércoles en lugar del martes porque se dijo después por sí mismo es mejor es un progreso esta alternativa la va a desarrollar sobre todo en una obra muy importante de Chesterton que es su ortodoxia donde él plantea justamente cómo es ver un mundo desde el credo cristiano digamoslo así básicamente dice ¿cuál es el problema con el optimista y con el pesimista? antes de una cuestión teórica digamoslo así meramente para discurrir es una alternativa falsa una alternativa que lleva a no ver la realidad tal como es dice Chesterton hay un profundo error en la alternativa del optimista y del pesimista implica que el hombre critica a este mundo como si fuera un buscador de casas como si estuviera visitando un edificio de departamentos para alquilar digámoslo así para comprarlo si un hombre viniera a este mundo desde otro mundo y viniera ya en plena posesión de sus facultades podría discutir si la ventaja de los bosques otoñales compensa o no la desventaja de los perros rabiosos tanto como un hombre que busca alojamiento podría pesar la conveniencia de tener teléfono contra el inconveniente de carecer de vista al mar pero ningún hombre está en esas condiciones un hombre pertenece a este mundo antes de empezar a averiguar si es lindo si es agradable pertenecerle ha luchado y con frecuencia ha obtenido triunfos heroicos para su bandera mucho antes de estar alistado en el ejército para exponer brevemente la idea esencial tiene una lealtad mucho antes de tener una admiración justamente la alternativa antes de de si el mundo va para bien o va para mal es que uno ya está en el mundo y ya está por así decir obligado o está investido con una lealtad hacia ese mundo no lo ve desde afuera para juzgar si es bueno o es malo en primer lugar ya está adentro en la realidad en la creación y esta visión en contra del optimismo y del pesimismo y a favor de una lealtad básica como actitud fundamental tiene como un paralelo con una crítica que también hace Chesterton a el progresismo y el conservadurismo al tradicionalismo en un mal sentido digámoslo así la alternativa sería el hombre común la alternativa es la experiencia real concreta ligada a no a simplemente a disquisiciones como el que busca departamentos sino al que está en una vida con lealtades a las que tiene que cumplir con su familia con su patria con su con su pasado con su futuro con los hijos con los que vienen después la vida concreta y no ideologizada diríamos nosotros esto para otro momento tal vez tiene mucho que ver o me hace acordar mucho a un pensador colombiano que es Nicolás Gómez Dávila la cual habla del reaccionario el que reacciona contra el fervor al culto de la democracia la democracia que respeta a la humanidad sin respetar al hombre no tiene un sabor chestertoniano también entonces el hombre el hombre común no es como una presa que se disputan los grupos de poder las élites intelectuales dejajadas de la alegría y la tristeza de la persona de la familia de la propiedad del trabajo sino el hombre común es de alguna manera el que tiene el sentido común de ver la realidad con más claridad el mundo moderno dice se ha dividido a sí mismo entre conservadores y progresistas y ahí un poco con su paradoja habitual la ocupación de los progresistas es seguir cometiendo errores la ocupación de los conservadores es evitar que estos errores sean corregidos incluso cuando el revolucionario pueda arrepentirse de su revolución el tradicionalista en este sentido el conservador ya está defendiéndola como parte de su tradición por tanto tenemos dos grandes tipos de personas la persona avanzada que nos apresura hacia la ruina y la persona retrospectiva que admira las ruinas las admira especialmente a la luz de la luna y acá hay un juego de palabras en inglés moonlight por no decir a la luz del whisky hay un whisky moonshine que se hacía parece de noche porque estaba prohibida la bebida alcohólica entonces en Estados Unidos entonces admira estas ruinas a la luz de la luna como algo romántico como una cosa digamoslo así de película pero parece ser más bien como afectado por el alcohol por el whisky cada nuevo error del progresista o del pedante se vuelve instantáneamente una leyenda de inmemorial antigüedad para el snog en este sentido el tradicionalista en nuestra constitución esto se llama equilibrio o controles mutuos acá habría muchas cosas para hablar de las posiciones políticas de Chesterton que son muy interesantes pero para otro momento entonces el progresista digamoslo así el optimista y el conservador en este sentido también del pesimista y cuál es la postura de Chesterton volvamos a ortodoxia donde dice se para frente a estas dos posibilidades mi aceptación del universo no es optimismo más bien es algo como patriotismo es el caso de una lealtad elemental el mundo no es una hostería en Brighton a la que dejamos si es miserable es la fortaleza de nuestra familia con la bandera flameando en la torre y que cuanto más miserable sea menos dispuestos estamos a dejarla el punto no es que este mundo sea demasiado triste para ser amado o demasiado alegre para no serlo el punto es que cuando se ama algo su alegría es la razón de amarlo y su tristeza la razón de amarlo más todo pensamiento optimista sobre Inglaterra y todo pensamiento pesimista sobre ella son razones de igual valor para el patriota inglés similarmente el optimismo y el pesimismo la tristeza o la alegría sobre lo que uno se encuentra en la realidad en general son argumentos de igual consistencia para el patriota cósmico el patriota cósmico sería ese que tiene la lealtad hacia el mundo más allá de ver sus defectos y entristecerse y ver su aquello que nos causa alegría y que nos alivia y que nos consuela acá algo de Castellani también podría entrar la manera de concebir el amor a la patria que muchas veces es sufrir por la patria no ensalzar cosas que no son reales sino sufrir por el estado de postración en que se encuentra y esta mezcla digamos así de lealtad de patriotismo y de optimismo de fondo porque hay un dios que sostiene esta realidad podemos llamarla en términos más filosóficos realismo no realismo político bueno hay que ser llegar simplemente hasta donde están las circunstancias nos permiten sino realismo en su sentido filosófico en su sentido profundo de dejar que la realidad sea la que me deje ir hacia la contemplación hacia la felicidad hacia la contemplación de Dios en otras palabras y para pasar ya a este segundo momento este dice que hay un optimismo la variante que él repudia que dice que este es el mejor de todos los mundos posibles si no lo es ahora lo va a ser gracias a nuestras acciones etcétera pero que es el mejor mundo que podemos alcanzar el mejor mundo posible el otro optimismo dice que ciertamente este no es el mejor de todos los mundos posibles pero que es lo mejor de todas las cosas posibles que haya un mundo que un mundo sea posible es lo mejor de todas las cosas posibles valga el el trabalenguas entonces tomo después de este pasaje por el pesimismo y el optimismo que me parece muy valioso tomo una sugerencia de uno de los intérpretes de Chesterton actuales un converso también católico que se llama Joseph Pierce que me parece que ayudan a comprender el verdadero optimismo de Chesterton a través de estas cuatro ideas con las cuales quiere girar mi conferencia él dice que lo que va a proponer se vincula con Tomás de Aquino y con la adquisición de la sabiduría yo no lo encontré así tal cual pero bueno será para seguirlo buscando una toma de postura una lealtad nuevamente inicial un modo de mirar la realidad como caminos como pasos observaciones sobre el hombre sobre Dios sobre el ser un camino que escala y que podría también ponerse con las antiactitudes del pesimismo profundo de la desesperanza ante el mundo que como podemos ver muchas veces entre nosotros se disfraza ese pesimismo de un optimismo barato digámoslo así de un vivir al día de disfrutar etc estos pasos implican la humildad que se torna gratitud y una gratitud ante la realidad que digámoslo así destila admiración frente a lo que existe que nos lleva a la contemplación humildad gratitud admiración contemplación que finalmente nos da el gozo la dilatación del corazón la apertura gozosa del corazón y de la mente a la realidad como un don como algo que recibo no como algo que simplemente produzco yo y uno podría encontrar el camino opuesto que es muchas veces el que nos ofrece la cultura moderna en vez de la humildad el orgullo la soberbia de la mente y del corazón que engendra en el fondo no gratitud sino ingratitud porque el utilitarismo en el fondo sobre la realidad física de las demás personas implica utilizarla implica un ser ingrato hacia el otro que surge que destila hastío destila cinismo si el otro si la realidad es simplemente una utilidad y uno se vuelve cínico frente a ella uno se vuelve justamente uno pone en primer lugar su propio beneficio que es lo que puede hacer con sus manos y no la dignidad del otro o de lo otro y en vez de contemplación se produce la distracción la práctica digámoslo así en un sentido que era la eficiencia en un sentido que ahora voy a volver y si todo esto en este camino cristiano llevaba a la dilatación del corazón a la apertura del corazón todo este otro camino lleva a la dureza del corazón a la duritia cordis entonces voy a detener un poquito en estos cuatro pasos cuatro barra cinco en primer lugar la humildad en qué sentido está diciendo la Chesterton si tal vez alguna vez escucharon esa idea de Chesterton de que el vicio el pecado es una virtud que se volvió loca y así pasa con la humildad también es decir con el pecado contrario a la humildad lo que hoy padecemos dice Chesterton es una humildad en el lugar equivocado la modestia la humildad se ha mudado del órgano de la ambición para nosotros la humildad es moderar la ambición la propia estima la modestia en el mundo moderno se ha sentado en el órgano de la convicción ser demasiado modesto en las aspiraciones de lo que uno cree de nuestra apreciación de la verdad en donde nunca estuvo destinada a estar un hombre debía dudar sobre sí mismo pero no acerca de la verdad y esto ha sido revertido exactamente hoy en día la parte que un hombre afirma es exactamente la que no debería afirmar a sí mismo la parte de la que duda es exactamente la parte de la que no debería dudar la razón divina entonces a contraluz de esta falsa humildad aparece la verdadera humildad para Chesterton la humildad es la verdad dice tiende a establecer en la verdad a fijar en la verdad tanto a nuestro intelecto cuando nos hace conocer conocernos a nosotros mismos tal cual somos y a establecer en la verdad también a nuestra vida al inclinarnos a tomar en relación con Dios y con los hombres nuestro lugar propio y ningún otro a ubicarnos diríamos así creo que una buena definición de la humildad podría ser esta estar en la relación correcta con Dios y con los demás relacionarnos con nosotros mismos en la verdad de lo que somos y como lo somos y fíjense porque termino lo de Chesterton fíjense como este modo de comprender la humildad justamente se aleja de toda pusilanimidad de toda falta de ambición podríamos decir aunque implique ciertamente reconocer la propia pequeñez pero así paradójicamente sólo así se puede captar la propia grandeza la de ser criatura de Dios la de poder conocer y disfrutar santamente de la realidad y en este sentido Chesterton de una manera muy tomista Chesterton tiene una muy linda biografía de de Santo Tomás de Aquino recomendada por tomistas de una escuela y de otra que vale la pena y relaciona esta humildad como virtud con el reconocimiento y en esto digo que es muy tomista con el reconocimiento de la dependencia por eso no es una pasión enfermiza a disminuirse pusilánime la humildad como postura fundamental como base de este camino cristiano postura fundamental ante realidad significa saberse dependiente siempre del acto de la creación de la creación esta relación entre humildad y dependencia aparece genialmente en la otra biografía importante digamoslo así que hace como en tándem con Santo Tomás de Aquino que es la de San Francisco de Asís una figura difícil tal vez para entender para un inglés digamos un inglés por lo que cuenta en el prólogo de alguna manera entiende el amor a la naturaleza a la sencillez a la alegría a la vida en el campo una especie romántica y entiende por así decir el ascetismo la renuncia una cosa oriental digamos un poco hindú pero no entiende que las dos cosas se den al mismo tiempo le cuesta entender ha pasado mucho tiempo de protestantismo para 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 los ingleses entonces Chesterton quiere hacer un poco entender esta figura a los ingleses y Francisco para para Chesterton es como y como se dice Francisco a sí mismo el juglar de Dios y relacionándolo con una una obra medieval del juglar de nuestra señora Chesterton ve a a San Francisco así caminando digamos haciendo piruetas caminando con las manos en vez de con los pies y dice Chesterton es un hecho probado que a veces los paisajes pueden verse más clara y deliciosamente si se contemplan de cabezas era muy buena acuarelista parece Chesterton así que será así ha habido pintores de paisajes que adoptaron las actitudes más sorprendentes y grotescas para contemplarlos de esta manera así esta visión invertida mucho más brillante singular y atractiva tiene cierta semejanza con el mundo que un místico como San Francisco contempla todos los días y en qué sentido esto ayuda a considerar la humildad como como relación con la dependencia con la creación Chesterton vuelve a un episodio de la vida de San Francisco cuando está encerrado cuando está en prisión cuando tiene que pasar por una noche oscura diríamoslo así dice y dice en relación a San Francisco dice en nuestra infancia solían contarnos que si un hombre practicaba un agujero en la tierra y fuese bajando continuamente por él por el agujero imagínselo llegaría un momento en el centro de la tierra en que le parecería estar subiendo no sé si esto es cierto imagínense a Chesterton que era voluminoso haciendo un hueco en la tierra y no lo sé porque no he practicado nunca un agujero en la tierra y menos me he arrastrado tierra adentro dice nosotros nunca subimos de igual manera porque tampoco nunca bajamos así pero cuanto más candorosa y pasadamente leemos la historia humana y en especial la de los sabios la de los místicos la de los santos más llegamos a la conclusión de que estas cosas acontecen bajar hasta que llega un punto que sube cuando Francisco emergió de la caverna de la prisión portaba todavía la misma palabra loco como una pluma en su gorro no dejaría de ser loco y hasta sería cada vez más y más loco de ahora en más sería el loco y el bufón de la corte del rey del paraíso y aquí vuelve esta imagen de mirando el mundo boca abajo cabeza abajo semejante estado sólo se puede representar mediante símbolos más el símbolo de la inversión resulta exacto en otro sentido si un hombre ve al mundo al revés con todos los árboles y las torres colgando cabeza abajo como vistas reflejadas en un lago el efecto obtenido será el de acentuar la idea de dependencia el latín y el sentido literal establece aquí la conexión pues la palabra dependencia significa literalmente pender colgar lo que depende como esta lámpara pende del techo si en uno de sus sueños singulares San Francisco hubiera visto la ciudad de Asís patas arriba no necesariamente diferiría esta ciudad Asís no sería distinta de un lado o del otro digámoslo así en sus detalles pero es aquí lo esencial pues para el ojo normal las grandes piedras de sus murallas y los macizos fundamentos de la ciudadela y los elevados torriones pensemos los apóstoles alabando el templo contribuían a dar a la ciudad gran seguridad y firmeza al invertir todo aquello el propio peso de los mismos la haría parecer más débil y en mayor peligro mayor peligro de caerse para abajo esto no es más que un símbolo que explica el hecho psicológico San Francisco podía amar ahora su pequeña ciudad tanto más que antes pero a la naturaleza de su amor se había mudado en cuanto el amor se acrecentaba en vez de sentirse orgulloso por la gran ciudad que tenía por sus piedras fuertes agradecía al Señor porque no dejaba que esas piedras que se pesó se cayera y así agradecía al Señor por no soltar al vacío por no dejar caer al cosmos entero como un inmenso cristal que se fragmenta en lluvias de estrellas acaso San Pedro dice viera al mundo de este modo cuando lo crucificaron cabeza en tierra la humildad que engendra como acabo de decir la gratitud en segundo lugar entonces la emoción más fuerte habla Chesterton de su vida cuando era cuando era niño era que la vida era algo tan precioso como enigmático era un éxtasis dice porque era una aventura era una aventura porque era una oportunidad la bondad del cuento de hadas no estaba afectada por el hecho de que podría haber más dragones que princesas era bueno estar en un cuento de hadas la prueba el test de toda felicidad es la gratitud y yo me sentía agradecido pero no sabía con quién los niños se sienten agradecidos cuando papá noel pone sus medias como regalos juguetes o golosinas no podía estar agradecido con papá noel cuando ponía en mis medias el regalo de dos milagrosas piernas agradecemos a la gente por regalos de cumpleaños como cigarros o pantuflas no puedo agradecer a nadie por el regalo de cumpleaños birthday presents del nacimiento entonces la gratitud como esta actitud que surge del reconocimiento de que uno ha recibido de que uno tiene desde otro de vuelta en San Francisco de Asís quien ha visto el mundo pendiente de la misericordia de Dios como de un cabello ha visto la verdad citando a un literato inglés anterior dice Rossetti observa en alguna parte amargamente pero con gran verdad que el peor momento del ateo es aquel en que se siente agradecido y no encuentra a quien dar gracias el reverso de esta proposición es también exacto y es cierto que esta gratitud ha proporcionado a hombres como los que aquí consideramos los santos los instantes de más pura alegría que el hombre pueda conocer el gran pintor Rossetti se jacta de mezclar todos los colores con inteligencia y del gran santo se puede decir que mezcla todos sus pensamientos con gratitud todos los bienes parecen mejores cuando a la vista se exponen como dádivas y por eso paradójicamente lo que más engendra gratitud en el hombre es descubrirse deudor se tendrá dice posiblemente por paradojas y decimos que un hombre puede sentirse transportado de gozo al descubrir que tiene una deuda dice en nuestras transacciones comerciales justamente es el agredor el que el que se goza más que el deudor salvo el FMI pero bueno o no sé tal vez sí pero en las transacciones comerciales justamente el que recibe la deuda de alguien sabe que en algún momento va a cobrar la más alta y santa de las paradojas se encuentra en el hecho de que como en el amor lo estaba diciendo antes de que quien sabe muy de veras que no podrá pagar nunca su deuda está pagándola siempre por siempre estará uno devolviendo lo que no puede devolver aquello de lo que ni siquiera tiene la esperanza de poder hacerlo entonces ese saberse deudor saber que uno ha recibido todo no es desde este punto de vista una especie de pesadez o de o de pesimismo justamente sino al revés la causa de la gratitud la causa del gozo y por eso una poesía de la juventud creo que de él muy cortita muy linda dice aquí aquí muere otro día durante el cual he tenido ojos oídos manos y el gran mundo que me rodea y con él mañana comienza otro por qué se me ha permitido tener dos entonces la gratitud frente a lo que uno ha recibido y esa gratitud engendra entonces este tercer momento el de la admiración dice en una pequeña historia de Inglaterra en mi opinión no creo que un bebé obtenga su mejor comida física chupándose el dedo ni que un hombre obtenga su mejor comida moral chupándose el alma y negando su dependencia con Dios o con otras cosas buenas más bien mantendría que el agradecimiento es la forma más alta de pensamiento y que la gratitud es felicidad redoblada reduplicada por la admiración y una admiración básica digámoslo así porque las cosas son para mí es un hecho más sólido y más apasionante que cualquier hombre en la calle es un gran podría no haber sido caminando y justamente algo de lo cual era muy afecto Chesterton cual influyó después en Lewis en Tolkien los cuentos de hadas fantasía no como un escape ahí habría que hablar bastante pero sino como algo que nos ayuda a recordar la admiración por el hecho de que las cosas sean por el hecho del mundo que conocemos dice estas historias nos dicen que las manzanas eran doradas solo para refrescar el momento olvidado en el que nos dimos cuenta que eran verdes hace que los ríos fluyan con vino solo para hacernos recordar por un loco instante que fluyen con agua mientras somos niños dice no necesitamos cuentos de hadas mientras somos bien pequeños solo necesitamos cuentos la vida misma es suficientemente interesante suficientemente admirable un niño de 7 años se entusiasma cuando le cuentan que Tommy abrió una puerta y vio un dragón pero un niño de 3 se entusiasma cuando le cuentan que Tommy abrió una puerta a los niños les gustan los cuentos fantásticos pero a los bebés les gustan los cuentos realistas porque los encuentran fantásticos en todo caso esto no significa un escepticismo infantil digámoslo así un no preocuparse por conocer la realidad digámoslo así científicamente sino estar en contra de un escepticismo metafísico que no reconoce que las leyes necesidades de la ciencia lo medible lo previsible lo calculable tiene su fundamento en que la realidad nos admira digamos si yo no podría buscar científicamente la ley de la gravedad si no me admirara que siempre pasa lo mismo que siempre está sucediendo lo mismo y ese llamado de atención me hace buscar la causa la realidad de esa realidad ya el hecho mismo de que las cosas sean es algo admirable si después quiero encontrarle o puedo encontrarle una explicación matemática a cierto aspecto de la realidad surge antes de esa admiración y es el hazlo de vuelta justamente que no se cansa de aquello que parece de un punto de vista de la contabilidad algo repetitivo y monótono una cita fantástica para mí dice puesto que los niños tienen vitalidad en abundancia porque son de espíritu intenso y libre por eso quieren cosas repetidas y sin cambio siempre dicen hazlo otra vez y la persona adulta lo hace otra vez hasta que queda casi muerta porque las personas adultas no son lo suficientemente fuertes para exultar en la monotonía pero tal vez Dios sea lo suficientemente fuerte como para exultar en la monotonía es posible que Dios diga cada mañana hazlo otra vez al sol y cada tarde hazlo otra vez a la luna puede que no sea la necesidad automática la que produzca a todas las margaritas iguales puede ser que Dios haga cada margarita de modo separado pero que nunca se canse de hacerlas puede ser que él tenga el eterno apetito de la infancia porque nosotros hemos pecado y envejecido y nuestro padre es más joven que nosotros y de esta humildad gratitud admiración brota la contemplación la contemplación que se relaciona con esta lealtad por el mundo esta lealtad básica y que supone aceptar no como algo resignado como que no me queda otra por lo tanto sería algo pesimista sino como una apertura a recibir la realidad la naturaleza la tradición el lenguaje la familia la patria las personas todo eso como un don como algo dado las cosas primordiales dice la existencia la energía la fruición son buenas tal como son la posición progresista moderna ordinaria es que este es un universo malo pero que ciertamente mejorará yo digo que es un universo bueno incluso si empeorara la importancia entonces de esta contemplación para contrarrestar la tiranía de la eficiencia de la practicidad en ese mal sentido una escuela dice representada por un político inglés premier ministro se ha esforzado por sustituir los ideales morales y sociales que hasta ahora habían sido motivo político por una coherencia o plenitud general en el sistema social que se ha ganado el nombre de eficiencia no estoy muy seguro de cual sea la doctrina secreta de esta secta sobre el asunto sobre la eficiencia pero por lo que puedo deducir eficiencia significa que debemos descubrir todo sobre una máquina salvo para que sirve a lo cual solo puede acceder el que contempla no simplemente el que disecciona y el que hace funcionar el engranaje sino el que contempla en esto es una paradoja no es que esté en contra de los mecánicos digamoslo así que nos arreglan el auto pero también tiene que saber para qué sirve el auto el mecánico evidentemente y después sigue siendo de vuelta con un poco de picardía ha prosperado en nuestro tiempo la más singular de las suposiciones aquella según la cual cuando las cosas van muy mal no está hablando de cosas cercanas a nuestro tiempo cuando las cosas van muy mal necesitamos un hombre práctico sería más acertado decir que cuando las cosas van muy mal necesitamos a un hombre no práctico ciertamente al menos necesitamos un teórico un hombre práctico significa un hombre acostumbrado a la simple práctica diaria a la manera en que las cosas funcionan normalmente que de alguna manera no hace falta ejercitar la contemplación de la misma en profundidad cuando las cosas no funcionan has de tener al pensador al hombre que posea cierta doctrina sobre por qué no funcionan está mal tocar el violín mientras arde Roma pero está bastante bien estudiar la teoría hidráulica mientras arde Roma entonces a continuación debemos por lo tanto abandonar nuestro agnosticismo nuestro escepticismo cotidiano y tratar de conocer las causas de las cosas si tu aeroplano tiene una ligera avería un hombre con maña puede arreglarlo pero si la avería es grave es mucho más probable que nos veamos obligados a sacar a rastras de una facultad o laboratorio a un viejo profesor despistado con el pelo blanco despeinado para que analice el mal cuanto más complicada es la avería más canoso y despistado deberá ser el teórico necesario para ocuparse de ella y en algunos casos extremos nadie sino el hombre probablemente chiflado que inventó tu nave voladora podrá decir seguramente que le pasa se necesita entonces esta contemplación incluso para las cosas que parecerían más prácticas lo cual es generalmente la objeción primera y esta contemplación con esto ya voy terminando redunda explota en la dilatación del corazón brotan en una todo este caminito de humildad agradecimiento admiración y contemplación brota en el sentido de los brotes verdes en una actitud de apertura cordial es decir del corazón y del intelecto de la inteligencia hacia la realidad puede ser una actitud alineada infantil lo cual sería para Chesterton un halago pero no es sin lugar a duda una sin lugar a dudas una afirmación ingenua es decir una afirmación sin haberla meditado y pensado mucho si sería una afirmación inocente en esto estos grandes libritos de de Chesterton sobre el Peter Brown ese sacerdote que va descubriendo los casos criminales insisten mucho en la inocencia del padre Brown en el fondo él en su inocencia es el único que puede terminar viendo la realidad tal cual es el único que termina conociendo evidentemente este con con el influjo de la gracia el único que termina conociendo el corazón del hombre dice la masa de los hombres la mayoría de los hombres se vio forzada a alegrarse por las cosas pequeñas y a entristecerse por las grandes la situación del mundo y sin embargo dice Chesterton ofrezco mi dogma con cierta desconfianza esta actitud no es innata en el hombre el hombre es más sí mismo el hombre es más varonil cuando lo fundamental en él aunque lo profundo es la alegría y lo superficial la tristeza la melancolía debería ser un interludio inocente una tierna y fugaz disposición de la mente el júbilo debería ser la pulsación permanente del alma el pesimismo a lo sumo es una semivacación emocional la alegría es la rugiente labor por la cual viven todas las cosas no obstante según la actitud aparente del hombre visto por el pagano por el agnóstico esta necesidad primaria de la naturaleza humana nunca puede ser satisfecha nunca el corazón se puede dilatar el júbilo debería ser expansivo mas para el agnóstico el júbilo debe retraerse debe recluirse pegado a algún rincón del mundo la aflicción debería ser retraída mas para el agnóstico su desolación se extiende a través de una eternidad inconcebible esto es lo que llamo haber nacido al revés el escéptico puede decir sinceramente que echar la tanería porque sus pies bailan para arriba en un éxtasis ocioso en tanto que su cabeza queda en el abismo para el hombre moderno los cielos están actualmente debajo de la tierra la explicación es sencilla está parado sobre su cabeza la cual es un pedestal demasiado débil para pararse encima pero el hombre moderno sabe cuando vuelve a encontrar sus pies el cristianismo repentinamente satisface y perfecciona el instinto ancestral del hombre de estar en la posición correcta en esto lo satisface soberanamente por su credo la alegría se convierte en algo gigantesco y la tristeza en algo accidental y pequeño la bóveda que nos cubre no es sorda porque el universo sea idiota el silencio no es el descorazonado silencio de un universo sin fin y sin objeto el silencio que nos rodea más bien es una pequeña y compasiva quietud semejante a la quietud invariable del cuarto de un enfermo tal vez la tragedia nos sea permitida como si fuera una especie de comedia misericordiosa porque la frenética energía de las cosas divinas nos derribaría como una farsa ebria podemos tomar nuestras lágrimas más ligeramente de lo que pudiéramos tomar la levedad tremenda de los ángeles tal vez así nos sentamos en el aposento estrellado del silencio mientras la risa de los cielos sea demasiado clamorosa para que nosotros la escuchemos la dilatación del corazón entonces como esta actitud fundamental esta actitud cristiana de que las cosas están en su lugar y por eso concluyo con una última cita sobre el poeta y los lunáticos el hombre dice Chesterton es una criatura toda su felicidad consiste en ser una criatura o como la gran voz nos ordena en ser un niño toda su diversión se encuentra en recibir un don o un regalo al cual el niño con profunda comprensión valora porque es una sorpresa pero la sorpresa implica que esa cosa viene desde afuera de nosotros mismos y la gratitud que viene de alguien distinto de nosotros mismos es dejada en el buzón es arrojada a través de la ventana es tirada por sobre la muralla estos límites son las líneas del plan mismo del placer humano muy bien muchas gracias el señor esté con vosotros la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre amén un saludo en el momento de la mirada que nos hagan hasta el cielo y de la mirada Gracias.